Hola chicos, en esta ocasión vamos a hacer una linda diadema de unicornio. Ya saben que es marzo, donde las maestras piden a los niños ir disfrazados de animalitos por los festivales que se realizan y mi hija quiso ir de unicornio, así que miré este accesorio y dije, ah bueno, vamos a hacerlo. Ya viene con todos los accesorios para poderlo armar. Vamos a ver qué tan fácil está de elaborar. Vamos a sacar todo. A ver si no está muy complicado, esperemos si no. Ya viene el cuerno, lo voy a elaborar. Creo que es todo lo que viene. Aquí vienen los pasos y los seguimientos. Se puede utilizar goma, silicón frío o caliente, que es como lo más rápido para elaborar. Aquí están las orejitas, vamos viendo. Aquí se pone que se tiene que separar para formar un lindo arco iris. Aquí están. Más estrequitas. O miren chicos, incluso trae como es foamy con adhesivo, entonces es más fácil en caso de que no tengas el silicón, nada más que yo sí lo voy a poner para que realmente quede más reforzado porque ya saben cómo son los niños que andan brincando con todas partes y que le pueda durar la jornada escolar. De lo contrario va a regresar con una diadema incompleta. Vamos a ver, esto parece fácil, vamos a ver cómo resulta. Aquí es donde vamos a pegar el acolí. Aquí es donde vamos a pegar el acolí. Aquí están todas las hojas. Aquí están todas las piezas. Dice que como primer paso vamos a pegar las orejitas. De esta forma. No sé si quiero ver qué queda centrada. Y teniendo de referencia así, le vamos a pegar una. Ok. Voy a utilizar silicón caliente. Sabe más poderoso, nada más que sí tenemos que tener mucho cuidado de no quemarnos. Ok. Ok. Vamos a pegar la otra orejita. Esta forma. Vamos a hacer que quede un poquito centrada. Y que así para que quede el cuerpo. Así. Ok. Vamos a pegarlo. Un poquito aquí. Para que quede bien. vamos a cerrar todo por aquí a ver que esperamos que no se nos caigan vamos a esperar unos segunditos para que agarre bien 1, 2, 3 ahora se quede aquí ok, ahí no, se puede esperar como se ve con caliente es difícil imagínense que se lo vamos a utilizar ahora entonces recuerden que esto tiene que quedar bien pegado para que no se le caiga en medio evento o media jornada escolar aquí está escurriendo el silicón pero recuerden que aquí vamos a armar un arco iris así que no se preocupen eso se va a tapar vamos a empezar ahora vamos a pegar este que es lo que va a formar el arco iris va a ser más fácil ponerle silicón a este para que pegue más fácil tengan cuidado de no quemarse así que también estén utilizando silicón caliente y ya no lo voy a poner así ok esto nos va a servir también para que se pegue un poquito más el cuerno entonces como siguiente paso menciono que nada más incluso se puede quitar y pegar pero yo le voy a agregar unas gotitas de silicón para que quede más resistente y del otro lado igual quitamos el papelito voy a agregar voy a agregar un poquito de silicón voy a agregar un poquito de silicón ok quedan los chicos y de igual forma trae el esto es un medicino y ahorita recuerden que ya todo se facilita pero pues a veces si no es mejor reforzar y sigue el otro parador no quiero pararlo así se queda la medida muy bien despegamos unas gotitas así que en las pegamos vamos a poner unas gotitas de silicón para que quede muy bien ajustado tratamos de abrir poquito y en el centro pues ese incluso de igual forma aquí tenemos el papel no está más pequeño tengan cuidado de no quemarse porque las quemaduras con silicón caliente son muy dolos ok aquí ya quedó como segundo paso es como las nubecitas vamos a formar las nubecitas ok vamos a poner por aquí otra de diferentes tamaños de diferentes tamaños es como para simular unas nubecitas en esta parte quedate de flojo le vamos a agregar otro poquito de silicón aquí para que no se vaya a caer en esta tamaño quedó floja y le agregamos aquí y así ir supervisando que no quede ninguna parte floja ok aquí las veces también los niños al estarse la agarrando para acomodársela de dedo ya se la terminan de caer las piezas ok 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 aquí unas nubecitas medio esponjosas ya no quedó ninguna otra es lo que tiene el silicón caliente que va formando todas estas pero esto se quita con facilidad ok y ahora vamos a pegar las estrellitas en las orejitas una puede ser aquí vamos a ver si lo compré que no se caiga saben que a las niñas les gusta todo lo color y aquí aquí otra estrellita como aquí está dorado yo diría que pondría la dorada de este ok para que haga un poquito de contraste el silicón y e un poquito estrellita aquí un poquito lo voy a poner aquí con forma de silicones quitamos la etiqueta aquí están y no se falta pegar una estrella azul vamos a revisar vamos a quitar todas las hegas de silicón que no esté nada flojo y cuando se estén acomodando la diadema no se les vaya a caer y quedó ya muy bien esta diadema ya quedó lista para que la use en su festival mañana este es un paquete que ya venía armado quedó, pues es muy fácil de armar en 5 minutos ya queda listo pero en caso de que ustedes no tengan o en el lugar en el que estén no vendan esto pues también ya venden las diademas las forramos con listón podemos recortar las estrellitas en foamy las pegamos las motitas también las venden por separado y esto podemos armar así también como hacer un conito de foamy o de tela y lo rellenamos de algodón o sea lo importante es que consintamos a nuestras princesitas de casa gracias chicos vayan, no olviden darle like y suscríbanse bye